La historia alternativa del siglo XX 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 de John Hicks, publicado por Taurus en el año 2016. Es un documento escrito por un periodista el tárico, que se acerca a explicar la historia del siglo anterior, no desde los esquemas conocidos, la economía y la política o la guerra, sino más bien lo hace desde la herramienta más efectiva para que se entiendan todos esos grandes tópicos, que es la cultura. Es el tipo de historia que a mí más me atrae, tanto como lector y aficionado, tanto como historiador. En lugar de hacer el recuento así paso a paso de cada uno de los sucesos que acontecieron en el siglo XX, va agarrando un tema y de ahí va desarrollando, deshebrando los temas relacionados. Por ejemplo, habla del modernismo, de lo que fue el impacto cultural y económico que tuvo la teoría de la relatividad para el contexto de principios del siglo XX, años 30, hacia adelante y que todavía hoy repercute en el pensamiento de Einstein, en la ciencia y en la cultura general. Pero también trata de tópicos filosóficos como el individualismo, o el existencialismo, el posmodernismo, el nihilismo, la ciencia ficción, el principio del concepto de adolescentes que no se tenía en el siglo XIX y que es en el siglo XX cuando la generación tradicional comienza a crecer y con crecer me refiero no solamente a crecer biológicamente, sino a crecer, a tener impacto en la vida moderna de los países, sobre todo los industrializados. El concepto de adolescente no existía, fue acuñado por psicólogos como, más que psicólogos, pedagogos como Colberg y como Piaget, cuando se hace su estudio de las etapas del desarrollo humano y se incluía la adolescencia, pero más que eso, el siglo XX tuvo varios movimientos en los que los adolescentes fueron no solo los que desarrollaron ese movimiento, sino que fueron el público o la capa de la población hacia la que iba dirigido, el rock and roll, que es uno de ellos, pero también lo es la tecnología de la información. Quienes están más, quienes se enteran primero de los avances tecnológicos, llámese computación de internet, sobre los adolescentes y sobre ellos, sobre lo que van dirigidos los productos tecnológicos y también la televisión, también las películas, tocaban temas juveniles, algo que no se hacía en el arte en los años anteriores. Termina el libro diciendo que el conglomerado, el conglomerado cultural en el que vivimos está sintetizado ya con el acceso a internet. Y Hicksman maneja el concepto de el mundo de hoy es un mundo de individuos. Todos seguimos las mismas reglas, a pesar de que creemos que son más libres. Ese concepto lo maneja Marshall McLuhan, que también es citado en el libro. Resalto la información de uno de los capítulos, el primer capítulo, no, perdón, es el segundo, en el que habla de una obra que fue atribuida a Marcel Duchamp, que era la obra de un retrete, la exhibición de retretes. Sí, es una obra de Marcel Duchamp que se llamaba Fuente, que se trataba de un orinario apoyado sobre el costado, que se expuso en Nueva York en 1917. Esa muestra pretendía exhibir todas las obras de arte que se describieron, así que al enviar ese orinario, Duchamp estaba desafiándose a admitir que era una obra de arte. Lo interesante de esto es que no es de Duchamp, esto está en la páginas 45 y 46, sino que la obra fue idea de la baronesa Elsa von Freitag-Glore in Holborn, una mujer de cuarenta y tantos años que tenía una forma de vestir muy excéntrica, era de origen alemán, y ella tan excéntrica era que tuvo que salir de su país y vivía una vida de socialité en el Nueva York de principios del siglo XX. Lo curioso aquí no es que la obra fuera un orinario, como una especie de declaración de arte, sino que la obra la hizo una mujer, y es un orinario lo que se está mandando, y en aquella época era muy difícil que se aceptara cualquier aportación de una mujer al arte. Entonces Duchamp la recibió como suya, pero la obra no es de él, sino de la baronesa. Así por el estilo menciona información, por ejemplo, del impacto que tuvo el rock en el siglo XX, como define a varias generaciones. Como mencioné al principio, los primeros rock and roleros son los que pertenecen a la generación silenciosa, como le llaman algunos autores estadounidenses, y el impacto de esa música lo reciben los baby boomers. Y el rock and roll ha atravesado generaciones porque los boomers, tanto los baby boomers que vieron crecer el género y vieron el impacto que llegaba a tener, tanto esa música que acompañó a otros movimientos de relevancia, como las protestas en contra de la guerra en Estados Unidos cuando entran a Vietnam, y las marchas por los derechos civiles. En México, por ejemplo, tuvo también su impacto, en el que una sociedad en la que los jóvenes no tenían un espacio o no tenían modos de expresión, el rock and roll llega como una válvula de escape y una fuente para poder sacar adelante todas esas cosas que se querían expresar. Y aunque no creció al movimiento a la par como en Estados Unidos o en Inglaterra, sí da cuenta de la expansión del fenómeno, ya no tanto un cráneo musical, sino un fenómeno que derivó después en el rock progresivo, en el punk, en el New Way, en el heavy metal británico de los 70s y 80s, en el movimiento Seattle de Estados Unidos, al alternativo, etcétera, etcétera. Y tal vez por eso se considera que el género es exclusivamente del siglo XX y en este siglo XXI, al parecer que está muriendo. En fin, Higgs hace un recuento hasta de los videojuegos y de los deportes, cómo cada uno de ellos va a tener su público y su impacto, y que ya los filósofos del postmodernismo ya no se dedican tanto a las cuestiones de la existencia y del ser, sino de mencionar el impacto de la cultura, de la televisión, del cine, de la música, los deportes, y cómo se hace, yo no le diría reciclaje, más bien se hace un conglomerado de ideas para acercar tanto a la filosofía como tal, como a los temas ya mencionados, llevarlos al gran público. Gracias. 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 Gracias.